Con los aficionados al Ebrestado, ¿te acuerdas? La gente de León estaba enojadísimo. Tardamos tres horas en bajar. Pero imagínate cómo estaría la gente de molesta, que no reconocían que era penal de comiso. Penal y era de cárcel, penal de expulsión. ¿Cómo pierde Cruz Azul este partido? Del país. Y no lo expulsó Bricio, ¿eh? No lo expulsó. ¿Se acuerdan de ese partido cómo lo pierde? Con un gol de... De Glaría. Aquella noche. A pase. En tiempo extra. De Pablo Errán. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, Cruz Azul, lo recordamos un poco en finales.